Si nos jalamos con otra de las convociones de su compa Hansel Martínez Algo que hice más o menos así, viejo Un, dos Enriqueciéndome la vida En trabajar el día con día En disfrutar la libertad Que en segundos se pueda acabar Varias veces he soñado Que mi vida me han quitado Eso nunca mirarán Que hasta en los sueños se van a estrellar Con los compas cotorrear Y en hoteles me voy a pistear Con mujeres y bucanas Miramos trocicanalas Y el paniquilán chamacas Con un bolsón de lavada La bolsa van a rolar Y se tienen que pegar Y por qué no, oiga Purbo de torre Un carro muy especial Un caballo bravo mirará De la rola hasta la H Ahora sí ni quien me alcance Una amiga me acompaña Por donde quiera que voy Siempre la traigo caja Y escupé plomo mojada Por mi madre doy la vida Mis hijos, mi adoración Gracias le doy a mi padre Por ser quien ahora soy Mi compadre marihuana Por él yo brinco en calor El pelón me sigue el rollo Y el charol va donde voy Todo bien por todos lados La gente sabe quién soy Solo hago mi trabajo Y tengo autorización Enriqueciéndome la vida El festejar tres, cuatro días El disfrutar la libertad Y panique, nunca voy a andar ¡Suscríbete al canal!